¡Ey! ¡Qué pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en octubre, sí, estamos en octubre y vamos a ver hoy Champions, vamos a ver Liga Y no sé si Copa, puede que también veamos algo de la Copa, no lo sé, no estoy seguro Pero vamos a ver un episodio interesante, seguro, eso seguro, 100% Tenemos hoy partidos, como digo, de Liga, de Champions y Copa, no, Copa no, aún no llega la Copa Bueno, debería llegar la Copa, pero la Copa aquí en el juego parece que hasta enero no entra, vale Pues hasta enero aquí dentro del juego no entra la Copa, siempre antes de enero siempre hay una ronda Pero bueno, aquí parece que se la comen un poco, ¿no? Vamos a ver las negociaciones, tenemos aquí negociando un jugador de filial que quiere subir, que quiere irse cedido Y para irse cedido tiene que subir, y para subir tiene que haber espacio Y ahora mismo hay espacio, pero no hay mucho y no estamos para meter gente de filial, la verdad Vamos a seguir avanzando, vamos a empezar con el primer partido de hoy contra el Granada, creo que es Esto aún sube a 87 de media, bien, muy bien Y como digo, nos enfrentamos a Granada, vale, AN Red White, AN de Andalucía, Red White, pues rojo y blanco Del Granada, evidentemente Rashford ha aprendido mucho de ti, diría que te ve como una especie de mentor Protegido nivel 2, Rashford, me gusta eso, me gusta bastante Con ganas de que llegue el partido contra el AN Red White, a ver, tampoco es aquí el partido del año, ¿sabes? Tampoco es aquí el partido del año, de hecho vamos a ir en modo entrenador a este partido Es lo que digo, que tampoco es esto el partido del año Se están viniendo aquí ya un poco arriba, yo creo Con el Granada Vamos a ver, vamos a ver quién juega Lo va a hacer Dybala, que está especialmente motivado Eh, han cambiado las fotos, ¿no? Sí, han cambiado algunas fotos Al menos algunas, eh, no sé si todas, pero algunas fotos han cambiado, eso seguro Bueno, pues nada, pues, eh, bien por el juego Bien por el juego Eh, vamos a hacer cambios, ¿vale? Estamos haciéndolos ya, de hecho Y va a jugar, va a jugar Asensio arriba, venga, va a jugar Asensio, digo Marcelo arriba Va a jugar Marcelo como segunda punta, ¿vale? Tengo que vaya al lateral izquierdo Y después, ¿qué más podemos poner? Yo cancelo Podría entrar, podría tener minutos, pero yo cancelo es un jugador que tiene un pie fuera Me importa poco que juegue o que no Falta un jugador aquí para poner en la derecha, puede ser Isco Ah, está puesto Isco, vamos a poner mejor Asensio en la banda, ¿vale? Aunque sea en la derecha ¿Y que juegue Isco en el medio? Pues... pues que juegue Isco en el medio Vale, ¿qué juegueis con el medio? Venga, hemos hecho unas cuantas rotaciones, ¿vale? Y algunos jugadores suplentes por aquí No está mal, ¿vale? Con Marcelo suba 93 el espíritu de equipo, ya un espíritu de equipo bastante alto Y, bueno, vamos a ir con este 11, ¿vale? Vamos a enfrentarnos al Granada Y vamos a ver qué tal, con Marcelo jugando a la banda izquierda, tío Eh... a ver, la banda izquierda como extremo, quiero decir Eh... la banda izquierda juega siempre Me gusta ver a Marcelo tan adelantado, tío Me gusta Porque al final Marcelo es mejor atacando que defendiendo Y si tiene un tío detrás que le cubre las espaldas Puede ser un jugador bastante peligroso, ¿no? De hecho, bueno, Zidane este año ha probado, creo, en un par de partidos El doble lateral Teo-Marcelo Y no ha funcionado bien Porque realmente... el que jugaba por delante creo que era Teo, ¿no? No lo sé, realmente se pisan Se pisan porque Marcelo está acostumbrado a jugar de lateral, evidentemente Pero si Marcelo... si Marcelo le diese por acostumbrarse a jugar De extremo, prácticamente Eh... podría el Madrid utilizar ahí un doble lateral Muy potente, eh A ver, como Dybala es la primera que ha tenido Y bien, oye, no es un mal comienzo, para nada No se pase Asensio por la banda derecha Asensio de nuevo con Dybala, Dybala Que rebota el tiro ahí en la defensa Y es el Granada el que sale ahora del contraataque Ojo, cuidado, Cortabaran Vale, Cortabaran, Closterman arriba Y Dybala que la lucha, pero hace falta Bueno, Dybala muy activo, Dybala, eh Jugando como delante al centro Muy activo Eh... vale Marcelo del momento Poco participativo Acaba de empezar esto Bueno, realmente acaba de empezar para minuto 30 ya Es que... con la simulación estaba rapidísimo realmente Eh... vale Ataca la Granada, ataca la Granada Sigue atacando, roba Closterman, perfecto Y Dybala con Asensio a la contra Asensio, Asensio Que la pierde Asensio, raro Raro que la haya perdido sin soltarla Buen corte ahí de Teo Y Dybala que tocaba con Gaby Que intentaban salir los dos ahí al contraataque Pero... no ha podido ser Acaba la primera parte con 1-0 Un par de tiros ambos de Dybala Que de momento los han... La victoria Hay que ver si Marcelo entra más en acción En esta segunda parte Robo de Isco con Dybala Dybala, gol Isco ha estado perfecto ahí con ese robo Y Dybala pues que no ha fallado 2-0, doblete de Dybala Ahora es Gaby y casi sale otra vez la misma jugada, eh Casi sale la misma jugada Bueno, ataca la Granada Closterman roba Y Gaby arriba con Dybala Dybala, Dybala Se ha entretenido, eh Estaba Asensio por allí Libre Ataca la Granada La saca Isco Gaby, Asensio con Dybala Y Dybala que la ha perdido delante del portero Le ha llegado por detrás en el 95 Bastoni Y se lo ha robado, chaval Increíble Corto Vallejo con Dybala Creo que ahora es Marcelo Marcelo en una de sus pocas intervenciones Que intentaba conectar con Dybala No lo ha conseguido Marcelo ha estado flojo, eh Ha estado bastante flojo Marcelo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Centrocampista Pues centrocampista veo que hay pocos Vamos a sacar a Pulisic Vamos a sacar a Ceballos Que está cansado, pero Oye, creo que necesitamos ahí un refresco Y aquí en el sitio de Glosterman Puede salir Stokes de lateral Podemos probar No va a jugar mucho tampoco Pero bueno Podemos verlo unos minutos ahí A lo mejor no, eh A lo mejor no da tiempo Ni siquiera que salga A ver Vallejo con Kroos Dybala, Isco, Marcelo ahora Marcelo entrando por la izquierda Marcelo que bien lo ha puesto para Dybala Que marca Marcelo, tío Ha aparecido dos veces o tres creo Y en una de ellas ha sido para poner ese centro A Dybala que ha acabado marcando Ha fallado el primer tiro Pero ha metido el rebote Pues hat-trick de Dybala Eh, buen partido Los de arriba Marcelo es lo que digo Ha estado desaparecido Pero en un par de jugadas que ha aparecido La ha liado, ¿no? Asensio también ha hecho un muy buen partido Y buen partido Buen partido en general del equipo Me ha gustado 3-0 Un hat-trick de Dybala Muy bueno Y el Barça que pierde en casa Y el Barça que pierde en casa Bueno, 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 bueno El Barça ya está a 6 Ya está el Barça a 6 El Atlético Que sigue a 1 Pero el Barça a 6, ¿vale? El Barça a 6 Eh... Aunque sí que es verdad que hay que contar también al Atlético, eh Hay que contar a los dos Al Barça y al Atlético como rivales por la liga, sin duda Roto a las negociaciones de la renovación infinita Eh... Algún día, eh Yo confío Yo confío en que algún día Renovará Y ese día Lo celebraremos por todo lo alto Vamos a seguir insistiendo Y algún día lo que diga Algún día renovará O no Pero yo voy a seguir insistiendo Tenemos partido contra el Leganés Ese fue el Dinamo de Zagreb En la Champions Y vamos a ver que 11 puede salir En este partido Stones Puede salir también Theo Hernández Eh... Luka Modric Eh... Borja, pero Borja Borja, Borja Borja, de momento te vas a quedar ahí Y el resto yo creo que está bien así Eh... Capitán Me han puesto a Terry No sé por qué Pero el Capitán Realmente es que no tenemos ahora mismo un Capitán Modric Modric, mira, sí Modric sí que sube Bastante Bueno, pues tenemos puestos a los mejores En cuanto a estado De forma O estado 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 mental Estado psicológico Y ya está Vamos contra el Leganés Fuera de casa Victoria 0-1 Ahí está justo Pero Suficiente Para sumar 3 puntos más Y seguir como primeros en esta liga En la que aún no hemos perdido Llevamos 9 partidos Y 0 derrotas Algo es algo ¿Vale? Algo es algo Bueno, y vamos a ver A Trier Dybala Una asistencia de Asensio Otra de Isco Eh... La de Asensio ha sido un centro de esa banda derecha Bastante bueno O por lo menos a ver Lo que hemos visto ahí Pues ha parecido bueno El de Isco ha sido el robo ese de Isco Nada más empezar la segunda parte Que ha acabado con ese pase a Dybala Solo delante del portero Y ha habido una tercera asistencia Que ha sido la de Marcelo Pero que no sale Porque Dybala no ha metido el primer remate Sino que ha metido el rebote De ese primer remate Así que es por eso Que no sale la asistencia de Marcelo Que ha sido el tercer asistente En fin Eh... Dinamo de Zagreb Vamos Racha y victorias en Madrid Hablan ahí de la racha Eh... Muchas veces tío Hablan ahí de la racha Pero no dicen De cuánto es la racha ¿Vale? A mí me interesa saber De cuánto es la racha ¿No? Está muy bien que estemos en racha y tal Pero oye Me gustaría saber Cuánto Eh... Cuánto es la racha que tenemos ¿No? En fin De momento eso es algo Que no vamos a poder ver Así que me callo Vamos a poner a Stones de lateral Sí Vamos a poner a Stones de lateral Vamos a poner a Toni Kroos También podría jugar a Gaby Vale Es un partido de Champions Pero no es un partido Contra el equipo de primer nivel Ni muchísimo menos Es el Dinamo de Zagreb Hay equipos mejores ¿Vale? Hay equipos bastante mejores Es un equipo que no llega ni... Que no tiene ningún jugador Que llegue a 80 de media ¿Vale? Un equipo que está ahí Bastante... Bastante flojito Que se ha metido a la Champions Pues porque es el campeón de Croacia Pero poco más 3-5 ¿Pero qué resultado es ese? ¿Qué resultado es ese? Eh... Vale Vale Hemos ganado con muchos goles y tal Pero hemos encajado Nuestros tres primeros goles En Champions Eh... Llevamos tres goles en contra Y los tres han sido Este partido contra el Dinamo de Zagreb Que además el Dinamo de Zagreb Lleva tres goles a favor Que han sido los que me han metido ahora Oye El equipo se ha relajado defensivamente Eso de poner a Terry Stones de lateral y tal No sé yo si ha funcionado mucho Dybala sube a 90 Uff Me gusta Dybala Me gusta eso Me gusta eso Porque ahora mismo Dybala Es... El tercero mejor del equipo Si no me equivoco Por detrás de Oblak y Cristiano He visto algo ahí de Borja Creo que ha rechazado ¿No? Como siempre O... ¿O qué? ¿Ha superado la fase de grupos? Eh... Hostia Bueno Ni me he fijado Ni me he fijado Pero sí que es verdad que hasta el momento llevamos pleno de victorias en... En el grupo Vale, por supuesto Borja había rechazado Por si alguien dudaba Y... Tenemos partido contra el Málaga Vamos a echarle un ojo por primero a... A lo que tenemos por aquí Tenemos oferta del Barça Sí, claro Sí Ahora mismo voy a... Voy a responder al Barça Y voy a decir que sí Además Le voy a decir que sí Otra victoria en Liga Serán 5 seguidas Tengo fe en que puedes hacerlo Lo intentaremos Lo intentaremos Por supuesto Y... Me gustaría ver un momento el grupo de la Champions ¿Vale? Porque ya que me han dicho que estoy en octavos Me gustaría ver Eh... Que me queda O... Bueno, sí Que nos queda para ser primeros Me he metido en Playoffs sin querer Y se ha quedado esto aquí Cargando O... O no Se ha quedado pillado Hola, Konami No me jodas Konami Konami No me jodas ¿Vale? Konami Vamos a llevarnos bien Konami Konami Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Se ha quedado pillado Se ha quedado Se ha quedado pillado Vamos a hacer una cosa Eh... Vamos a hacer una cosa Y es probar conexión a internet ¿Vale? Eh... Quitarme el internet No ha servido de nada Konami ¿Por qué me haces esto, Konami? Konami ¿Por qué me has hecho esto? Y encima hoy Que es el único día Que no tenía tiempo para grabar Que iba con el tiempo justo No lo siguiente Konami 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 ¿En serio, Konami? Es que... Es que no me queda otra, tío No me queda otra que salir Si es que no puedo hacer nada Si es que no puedo hacer nada Eh... Quito la conexión a internet A ver si quitando la conexión a internet Reaccionas Peso 2018 Reacciona Por favor, reacciona Dime algo Haz algo No hace nada No hace nada No hace nada Pues... Eh... Pues hola, muy buenas ¿Qué tal? Eh... Estamos en la Liga Masters de Madrid Y... 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 Konami me la ha liado Konami me la ha liado Pero me la ha liado muy bestia Tío Eh... Es lo que estaba diciendo No tengo tiempo de grabar Es que... No tengo tiempo de grabar Es que... Lo siento mucho, pero... Vamos a hacer lo que podamos, eh Vamos a hacer lo que podamos Y sinceramente Es que no voy a cortar nada Porque es que... Es lo que digo No tengo tiempo de grabar un vídeo Es que, tío Me tiene que pasar hoy Que voy sin tiempo Hace... Mucho tiempo Que no voy con el tiempo tan justo Es la primera vez En mucho tiempo Que no voy con el tiempo tan justo Para grabar Y justo hoy Tiene que pasar Que se queda pillado el juego ¿Qué posibilidades había De que se quedase pillado el juego Hoy Que tenía el tiempo justísimo Para grabar? Pues... Pues había posibilidades Había posibilidades muy altas Muy altas Muy altas Eh... Si... Si te puede pasar algo malo Te va a pasar, ¿no? Ley de... Ley de Murphy, puede ser No sé de quién es la ley Da igual La ley de quien sea, tío Eh... Si te puede pasar algo malo Te va a pasar Y... Y me ha pasado, ¿no? Iba con el tiempo justísimo Y... Y ha pasado Y ha pasado Y de verdad Lo siento mucho Pero no voy a grabar Mucho más de 20 minutos Eh... No sé cuánto vamos a ver del episodio No sé si vamos a volver a ver repetido Lo que estábamos haciendo antes O qué Pero... Yo lo siento mucho, de verdad Pero es que no puedo hacer otra cosa Es que es así Es que no puedo hacer otra cosa Es que tengo que cargar Tengo que cargar la carrera No... Tampoco tengo la opción De continuar Que a lo mejor Con la opción de continuar Pues la habríamos retomado Donde estábamos Pero... Pero es que no tengo No tengo esa opción, tío No tengo esa opción tampoco Y... Y volvemos a empezar Eh... Con esto Con el partido contra Granada Eh... Yo lo siento mucho, de verdad Pero es que es lo que digo No tengo tiempo Eh... Es esto o nada Es así Esto o nada Esto o nada Es que es esto o nada Es esto o nada Y no tengo tiempo Tampoco De por ejemplo Pasar ya los partidos Que hemos visto Y empezar Eh... Y digamos que Empezar Eh... Desde ese momento ¿No? Desde el partido contra el... Pues no sé Contra quién Que me tocaba Contra Málaga Creo que era No puedo empezar Desde el Málaga Porque tendría que pasar Fuera de cámara Eh... Los partidos que me quedan Hasta ese momento Y es que Es lo que digo Es que no tengo tiempo Es que no tengo tiempo De verdad Lo siento muchísimo Pero es que No puedo Es que no puedo No puedo Eh... Lo siento mucho El problema Habéis visto que no ha sido mío Se ha quedado pillado el juego Ya me dirás ¿Qué hago yo Si se queda pillado el juego? Y nada Pues vamos a ir Contra el Granada Vamos a avanzar Eh... Lo que podamos Y... Y ya está, tío Van 16 minutos Voy a cortar a 20 y poco Que no mucho más Y encima el Barça ahora gana, tío El Barça que estaba a 6 Ahora se pone a 3, tío Es que encima sale todo mal Encima sale todo mal, tío Ganamos solo 1-0 al Granada Cuando antes se ha hecho Un hat-trick de bala Habrá que ver Si ahora ganamos al Leganés Habrá que ver Si ganamos al Dinamo de Zagreb Y... Si habrá que ver Si nos clasificamos Para octavos de Champions hoy O no En fin Muy lamentable todo Muy lamentable De verdad Lo siento muchísimo Pero no es mi culpa Y... Es lo que digo, tío Es que Siempre voy con tiempo de sobra Siempre voy con varios días De adelanto Por si pasa esto O pasa cualquier cosa Y justo hoy Iba con el tiempo justo Es que Es lo que decía antes Hacía mucho tiempo Que no iba con el tiempo justo Y justo hoy Iba con el tiempo justo Y pum Es que Es que parece que lo hace a posta, tío Esto es el karma O algo, tío No sé Habré hecho algo malo, tío Habré hecho algo malo Y... Y no sé Ahora Me toca... Me toca tragar Mierda Porque esto es mierda Vamos que otra Leganés Venga Vamos que otra Leganés Saltamos Hemos ganado a la Granada No con el mismo resultado El Barça Ha ganado el Sevilla Y por tanto Está a 3 y no a 6 puntos Como antes Y el Barça vuelve a ganar Nosotros volvemos a ganar ahora A Leganés Con mejor resultado que antes Pero vaya Que... Lo importante no es nuestro resultado Nosotros con ganar vamos bien El problema es que el Barça Se había dejado 3 puntos Que ahora tiene Y ahora lo mete la lucha Por la Liga Clarísimamente Antes también lo estaba Con 6 puntos, ¿no? Pero estaba más lejos En fin Eso es lo que hay, tío Nos toca tragar Mierda Después de Que el juego Se quiera quedar pillado Porque al final Ni me tuve que culpa Tengo yo Es que Yo no tengo la culpa Es que yo no tengo la culpa ¿Sabes? En fin Vamos a Sacar a Bale Vamos a sacar a Polisic A Divalda Vamos a sacar también A Jesús Vallejo Vamos a sacar a Dani Carmejal Vamos a sacar también ¿Por qué no? A Dani Ceballos También puede salir Gabi Y no voy a tocar más el medio Porque Suficientes Suficientes Jugadores De nivel medio Digamos Tenemos ya puestos Vale, pues con este 11 Nos vamos a enfrentar Al Dinamo de Zagreb De momento Por lo menos Nosotros estamos sumando Lo que tenemos Lo que habíamos sumado antes Y espero que continúe Aquí en la Champions Contra la Dinamo de Zagreb Vamos a verlo 2-5 Mira, mejor resultado que antes Antes ha sido un 3-5 Ahora un 2-5 Que igualmente nos clasifica No No estoy seguro Diría que sí, ¿no? Diría Diría que sí Diría que sí Quiero verlo Divalda sube a 90 Estoy clasificado Estoy clasificado, ¿no? Pues no estoy seguro, tío Estoy clasificado, ¿no? ¿Qué? Creo que sí Pero no me hay mucho caso Tampoco, ¿eh? Otra victoria Liga Serán 5 seguidas Estoy clasificado Sí, 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 sí Claro que estoy clasificado No voy a mirar No voy a mirar nada, ¿vale? Creo que estábamos nosotros Con 12 puntos El Chelsea con 9 Y por tanto San Métien con 3 Así que estoy clasificado Vale, estoy clasificado ya para octavos Y habría que ver si como primeros o como segundos Va a depender eso del resultado contra el Chelsea Va a depender del resultado contra el Chelsea sin duda Pues vamos ahora contra el Málaga, ¿vale? 19 minutos y medio Va a ser el último partido del episodio De verdad, lo siento mucho por lo que ha pasado No sé No sé No sé qué deciros, la verdad No sé qué deciros Lo siento Es que no puedo decir más ¿Qué más queréis? Dicho, siga Es que no No es algo que dependa de mí Ya lo he dicho Es algo que ha pasado Y nos lo tenemos que comer Si hubiese sido otra situación Pues habría podido repetir el vídeo Y ya está, tío Y no pasa nada Pero Hoy no tengo tiempo Es que no tengo tiempo Es que es esto O no puedo subiros el vídeo del jueves Y prefiero subiros esto Y así os reís un poco de mí ¡Vamos contra el Málaga! Ganamos 3 a 1 Y el Barça empata Mira, por lo menos el Barça Se ha dejado algo de puntos El Atlético no El Atlético sigue ahí Y el Barça está a 5 Vale Ya es un avance Ya es un avance Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Vale, vamos a esperar a llegar al siguiente día A ver si nos suelta algún mensaje Nos suelta algo interesante O no Y por aquí lo vamos a dejar Oferta por Ceballos Me importa Muy Muy poco Encadenar una racha de 5 victorias Es fruto de no sé qué Nos dan aquí dinero por Esas 5 victorias consecutivas en Liga Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós